Este martes el paso internacional a Chile por Mendoza continuaba totalmente colapsado. Cientos de vehículos con familias en su interior debieron pasar la noche a la espera de poder realizar su trámite correspondiente, mientras la espera se prolongaba por encima de las siete horas. Así lo informó Vialidad Nacional a primera hora, al tiempo que indicó que solamente estaban en funcionamiento cuatro cabinas de atención al público. Esa sería la razón directa de las demoras inéditas. La aduana Libertadores Chile llegó al desborde este lunes por la noche. Apenas unas horas antes, las autoridades migratorias de Mendoza habían recomendado a los viajeros optar por el horario vespertino y nocturno para evitar la mayor demanda que se producía por las mañanas. El consejo fue contraproducente. Minutos antes de las 12 de la noche, la espera de vehículos particulares y transportes de cargas se había detenido en el peaje de las cuevas para evitar que siguiera subiendo rumbo al túnel del Cristo Redentor. Las imágenes que se captaron en la alta montaña resultaron más que evidentes. Por otra parte, el paso internacional de Agua Negra por San Juan continuaba transitable en horario de 7 a 17. Minutos antes de las 8 de la mañana de este martes había alrededor de un kilómetro de cola según vialidad nacional. Más que nunca, el camino de las flores se convertía en una alternativa válida para escaparle a la saturación mendocina. El lunes pasaron a Chile por el paso de Agua Negra 1.207 personas en 316 vehículos particulares y regresaron a la Argentina 255 personas en 79 vehículos particulares, en tanto que salieron del país 23 turistas a bordo de una unidad de transporte de pasajeros de acuerdo a la información oficial suministrada.